El Betis sigue inmerso en la semana de las despedidas. Hoy le ha llegado el turno a Juan Merino tras la llegada de Poyet y con tiempo por delante para decidir si quiere o no continuar en el club, tal y como se le ha ofrecido, el de la línea ha querido lanzar también un mensaje de agradecimiento. Finalizo como no podía ser de otro modo, dando un millón de gracias y agradecimiento a mi afición. El domingo vivirá su último partido al frente del banquillo verde y blanco en esta segunda etapa. Sus jugadores han querido arroparle en la sala de prensa en una previa que viene cargada de emociones. El Betis no tendrá solo la oportunidad de despedir a Merino, sino también a Molina o a la grada de gol sur que este domingo presta su último servicio a los verdiblancos. Por si fuera poco, el Betis además será juez en el descenso en este partido ante el Getafe. En el Sevilla, más que en el partido ante el Athletic, se piensa en la final del próximo miércoles ante el Liverpool. Emery ha facilitado una lista de convocados en la que no están jugadores como Vanega o Gameiro. Y es que la Liga hace tiempo que dejó de ser lo primero. La final de Europa League es la que más nos ocupa el 100%. La polémica por la reventa de entradas para la final ha generado cierto malestar en el sevillismo y también en la entidad que ha expedientado a 100 abonados por este asunto. Te contamos todo esto y mucho más esta noche en el Descuento Express.